Ayer primero de noviembre, desde el mediodía, muchas familias puneñas construyen tómbolas o altares en sus casas, con la creencia de que las almas de sus familiares fallecidos vienen de visita. Y hoy, 2 de noviembre, los puneños celebran el Día de los Muertos, visitando los cementerios hasta antes del mediodía, hora en que, según la costumbre, se hace el despacho, el cual es la despedida de las almas de los fallecidos, llevando comida, música, flores y oraciones. Esta es una costumbre prehispánica que ha variado con el tiempo luego de la invasión española, y que ahora los puneños realizan solo los 3 primeros años desde el fallecimiento de su familiar. En esta costumbre me acompaña mi amigo Joel, quien nos guiará para que tú también seas parte de esta experiencia. Así que ya con toda esta intro, ¡que empiece el video! Bien, son 11.30 de la mañana, ya hemos llegado al distrito de Yanamayo, exactamente para ir al cementerio, porque hoy día se está realizando la festividad a todos los fieles difuntos, o en todo caso Día de los Muertos, que es 2 de noviembre. La gente llega al cementerio. Llega pues con las flores, con las coronas, para visitar, ¿no? En este caso, porque hoy día toca ya el despacho. Ayer supuestamente llegaron el espíritu de los difuntos. Ayer fue el recibimiento. Exacto, ayer es el recibimiento y hoy día es el despacho. A las almas de sus familiares. Exacto, hoy día supuestamente han traído pues la comida, la bebida, lo que más les gustaba a sus familiares que ya fallecieron. Y tanta gente viene que hemos llegado y nos ha dejado abajo el van, el bus, y estamos caminando 2 cuadras, 3 cuadras, está lleno de negocios. Para llegar al cementerio, 2, 3 cuadras, está lleno de negocios que venden coronas de flores, venden comida, velas, flores. ¿Por qué las coronas de flores? Generalmente eso es un distintivo, ¿no? Que tú le llevas a los familiares. Las flores es el aprecio que cada persona tenía hacia su ser querido. La corona también representa, ¿no? Lo que es el recuerdo que uno quiere dejar pues a su ser querido, ¿no? Y generalmente esta es la fecha pues donde también hay movimiento en los negocios, como has podido apreciar, ¿no? La comida, están las flores. Pero bueno, ahora vamos a traer por aquí. Y la bebida, nunca falta tampoco. Y vamos a entrar al cementerio entonces. Claro, hay familias que están llegando y familias que están ya saliendo, que han venido más temprano. Ah, las fotos del recuerdo, mira. Sí, exacto. Ah, mira. ¿Cuánta gente ha venido a dar al cementerio a visitar a sus fallecidos, a sus muertitos? Por ejemplo, un día antes van a la tumba o dos días antes de celebración, donde arreglan. Aparte de arreglarlo, lo pintan o lo dejan más bonito, ¿no? Es el momento donde aprovechan los familiares, por ejemplo, en los nichos, de comprar una lápida nueva y lo instalan. Cosa que el día de hoy vienen solo a poner las flores, la corona. Por ejemplo, estos nichos han sido construidos hace, o bueno, estos nichos datan de hace ya buenos años. Entonces, como son de hace muchos años, ya no se realiza la celebración. ¿Dónde podemos ver esto? En los nichos nuevos. Y es porque esta acción de llevar el alimento hacia el familiar fallecido solamente se realiza los primeros tres años después de que tu familiar fallece. Una vez que culmine esas tres veces, ya la familia no lo realiza y solamente llegan a visitarlos y a llevarles flores, coronas y velas. Ya no el alimento. Mira, qué bonito. Parece hasta un palacio, mira. Bueno, la familia aquí, pues, en el cementerio compra el espacio, el terreno y luego construye aquí, por ejemplo, este es un nicho o un mausoleo familiar, ¿no? Dentro hay nichos para la familia ya reservados. Y que la familia esté junta y cuando vengan a los primeros de noviembre, ya los familiares no estén repartidos por todo el cementerio, sino solo estén aquí. Y luego, pues, ya viene la familia y todos compartiendo junto a sus familiares que han fallecido. Y por lo que me estoy dando cuenta, cada nicho familiar mausoleo tiene un santo. En este caso tenemos acá un grupo de los que rezan. Son jóvenes, señoritas o personas mayores que vienen con ese propósito de rezar, ¿no? Le piden permiso a la familia, le dicen que podemos rezar para tu difunto. Ya la familia dice, acceden ya. Posterior, finalizando eso, la familia prepara las galletas, las famosas antahuahuas, todo eso. A veces también comida y les dan. Eso se hace en todos los cementerios, tanto del campo, aquí en Puno. Ahí, por ejemplo, ese caballero está vendiendo los libros de responsos. O sea, con eso te compras y con eso vas a rezar. Rezas y rezas y te dan otras guaguas, galletas, todas esas cosas. Práctico también. Sigue ganando de galletas. Habilidades. Habilidades, exacto. Están buscando músicos. Y creo que mejor voy a traer mi guitarra a ver qué pasaba, ¿no? Ahí está, arriba hay música. Y es que para ese tipo de celebración es importante la comida, la bebida, la música. Los contratan, ¿no? Le dicen, ya tócamelo, tales o dos, tres canciones, lo que le gustaba al difunto. Y el grupo viene, se los interpreta un par de canciones y después ya le pagan, tiene que pagarse. Por eso te mencionaba, por ejemplo, si nosotros vamos, agarramos un par de instrumentos, como te tocas la guitarra, vamos, tocamos. Y igual, ¿no? Nos pagan unos 15 soles, 20 soles, un par de canciones. He visto un grupo de sicuris, es que hay muchas agrupaciones de diversos géneros y contrata a la familia, estos músicos, para tocar. Porque es la música que le gustaba al fallecido, al familiar que es difunto ahora. Entonces vamos a tocar, porque hemos visto un grupo de sicuris que están tocando en vivo, corriendo por todo el cementerio. Escuchar a los sicuris despertó en mí un sentimiento de nostalgia y tristeza. Esta costumbre me hizo recordar a mis familiares que ya no están conmigo. Entendí que este es un momento especial y de respeto para recordar y mantener vivas las almas de nuestros familiares y amigos, que nosotros solo estamos de paso por este mundo, y que al irnos es nuestra familia la que nos mantendrán con vida en su memoria y en lo más profundo de su corazón. Son 12 y cuarto de mediodía, es la hora en que ya los muertos están, bueno, las almas de los fallecidos ya se están despidiendo. Nos han comentado que aquí han armado una tómbola, es un mesón grande, es un altar, en el cual se colocan las comidas o alimentos que más les gustaban al fallecido. El día de ayer recibimos a nuestros muertos, colocamos lo que son las mesas, donde le colocamos todo lo que les gusta a ellos, con la creencia de que van a llegar al mediodía y van a acompañarnos hasta hoy, al mediodía que se les despachan. El almita llega todos los años, en todos andos nomás, y es costumbre acá en Puno, ponérselo su chicharrón, su pancito, sus guaguas, lo que le gustaba, ¿no? Todo lo que le gusta al alma, por ejemplo, de las comidas, si fuera segundito, su chairito, posteriormente el quispiño, su coca, gaseosa, panes, las guaguas, el plato que le ha encantado, ¿no?, al alma, pero la tradición es el pan, la guagua. Nosotros mismos elaboramos así, con ayuda del panadero, y hacemos las guaguas, los caballos, las escaleras, las palomas, para que el almita se vaya contento con todo lo que le hemos elaborado. De igual forma, para poder compartir con las amistades, ¿no? Es una costumbre tradición de la región de Puno. Y al día siguiente ya se visita, pues, lo que es el día de hoy, dos, al cementerio, ya viendo juntamente de despachar hasta el mediodía. Inclusivamente siempre dicen que la despedida se le hace antes de las doce también, igualito, ¿no? Porque a las doce también empiezan a partir, ¿no? Y bien, bueno, una vez terminado el encuentro con los familiares que han fallecido con los difuntos, la familia completa se va a la casa, se va a la ca... se va a la... La familia completa se va a la casa, o se van a la casa, o a un restaurante, para poder compartir después de esta experiencia familiar. Eh, acaban de hacer rezar a sus difuntos y se van a... a compartir un alimento que preparan, ¿no? Se van a almorzar. Sí, se van a almorzar. Y luego a continuar un almuerzo de compraternidad con los familiares. Todas las familias y los conocidos, tíos, primos, vecinos, vecinos, que han acompañado en vida a nuestros familiares. Es también una costumbre de poder compartir con la familia, que llegan de muchos lugares. Gracias al alma, a este reencuentro familiar a nivel de la región de Puno. Estamos hablando de muchas provincias y a nivel de todo el Perú que llegan justamente en esta fecha. Cuando se trata del primer año, por ejemplo, todos los hijos, la familia, estamos en recepción, ¿no? Cuando hacen el cambio de la ropa negra, pasan, ¿no? Cuando se cumple el año, vienen acá y finalizado eso, se van a otro lugar, a un lugar ya más abierto, ¿no? No dentro del cementerio. Y en ahí, o tal vez a veces a un local, y en ahí pues contratan una orquesta y hacen como una fiesta. En el cual, ¿qué es lo que hacen? El cambio de luto. Del esposo o de la esposa que ha quedado viuda o viudo, la ropa pues lo queman. Y es una ceremonia muy especial lo que se practica en los cementerios. Yo sé que a nivel de todo el Perú también es igual. Sí, hay alegría, ¿no? Que nos ha salido bien. Hemos tenido un grato recuerdo de los años pasados que ha tenido, ¿no? Bueno, el cementerio está por allá, a tres cuadras. Y recién aquí se puede tomar los taxis o combis. Este es el cementerio. La Ica Cota. Ya. Mira, acá podemos apreciar la diferencia, ¿no? Por ejemplo, hace rato hemos ido a la zona alta de Llana Mayo. En ahí hemos estado, en ahí hay entierros todavía en tierra. Pero acá todo lo que vemos son nichos. Pero acá lo característico es la réplica de la catedral de Puno. Y ahorita, por ejemplo, lo que me está llamando la atención es la música. Escuchamos los dueños pandilleros. Y es una cosa muy bonita acá que en Puno se caracteriza por bailar en la fiesta de carnavales. Es algo muy espectacular. Y también tenemos acá, pues, este, como lo llaman acá, ¿no? El hotel para los difuntos. ¿Dónde quieres que te entierren? En la parte más alta, en el medio, acá. Hay para escoger allí. También, pero económicamente tienes que tener, pues, mayor economía para estar en la zona VIP. Acá, por ejemplo, ya vino la familia, ya hizo el despacho, ya. Ya pusieron las cosas que a él le gustaban, ¿no? Está su cerveza negra, también está su agua mineral, están las galletas que generalmente acá se realizan. Y, bueno, la familia ya vino a hacer el despacho. Prácticamente ya despacharon a su alma, pues, al más allá, ¿no? De retorno. Luego del primer año de fallecido, los dos siguientes años ya se manifiestan como una fiesta de reencuentro con el familiar. Para la cosmovisión andina, el fallecimiento de un familiar no significa el final o la terminación del ser. Se entiende que la muerte es como un viaje a otra dimensión de la vida. Una continuidad existencial en el universo andino. Al salir del cementerio, aprovechamos en comprar pan guagua, que es un bizcocho dulce muy rico que es típico probar en estas fechas. Quiero agradecerme a mi amigo Joel de Socamarca Turístico por guiarme en esta hermosa costumbre puneña. Suscríbete al canal y sígueme en Facebook, TikTok e Instagram para más festividades como esta. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.